Nosotros en lo personal habíamos arreglado junto con la gente de gimnasia y había ido la gente también de regata a hablar con la gerenta de Litoral Gas y nos había dicho que en un principio íbamos a hacer pagos parciales y el saldo lo íbamos a ir pagando, se iba a ir refinanciando. En el final de medio agosto llegó una intimación que también nos llegó a nosotros en donde nos daban 72 horas para cancelar la deuda del gas. Con lo cual, bueno, en lo personal, nosotros como club, ante la emergencia tuvimos que salir a pedir un préstamo personal de 40.000 pesos para poder cancelar esa deuda que teníamos en ese momento. Ya teníamos pendiente la factura del mes de septiembre, que eran casi 40.000 también y bueno, a partir de ahí empezamos las gestiones a través de uno de los concejales acá de Santo Tomé, Martín Jiménez, quien nos contactó directamente con Daniel Acuesta, la Intendenta, y bueno, el lunes nos informaron de que ellos pagaban la factura de septiembre. Lo cual para nosotros es un alivio porque nos permite juntarlo de este mes para poder pagar la de octubre, que ya llegó también en 45.000 pesos. La situación real es que, bueno, las facturas de gas estaban subvencionadas técnicamente por lo que es clubes argentinos en un 40%. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros hemos hecho una presentación de 88 facturas entre luz y gas y solo una sola liquidaron, una real, no como una, no una, una sola. Tenemos 65 facturas pendientes de liquidación por un monto de unos 130.000 pesos, pero bueno, la realidad es que no depositan nada, la plata no llega y tenemos la versión media cierta de la Secretaría de la Federación de Clubes de Santa Fe que no va, que esas facturas no se van a pagar. Si no hubiesen sacado el crédito o si no hubiesen tenido la ayuda del municipio, ¿iban también a correr la misma suerte que regalaban? Sin ninguna duda se cortaba el gas, sin ninguna duda, no había ninguna alternativa.